Bueno, no, no, realmente aquel que pasa por la boutique, ya el panorama no va a ser el mismo. Sin duda que no. Prácticamente vivía ahí, Don Paco. Don Paco Cabasés, que mucho tiempo fue quien era la persona encargada de hablar en la boutique. Si alguien quería ir a ver cómo estaba el estadio de talleres, el CES, pero qué estaba sucediendo, él estaba ahí, era el intendente de la cancha, era el que te contaba cada cosa de lo que sucedía ahí adentro. Además estaba en contacto directo todos los días con todos los dirigentes de talleres. Él vivía en talleres, su vida era talleres. Estamos hablando de esto porque si hay algún desprevenido, me imagino que no, pero si hay alguno, Paco Cabasés, 102 años, este histórico hincha de talleres. En junio de 23, uno cumplía 103 años. 103 años de hecho, en el partido de talleres con San Martín de San Juan. Ahí lo vi, lo saludé. Estuvo en el Kempes, una noche bastante fría. Pero estaba con su bastón, pero atendeme, subía sin ayuda. Y además, Gustavo, esto, mira, vos sabés que, bueno, en este caso es, en la tribuna con talleres, pero una vez, una vez, lo vi a Paco acercarse a la tribuna de Belgrano, a la popular de Belgrano, y los piratas ovacionaron su nombre con el Paco, Paco. Algo nunca antes visto. Seguro. Es un hombre que trasciende fronteras, que trasciende los colores de un club. Por eso hoy, por eso hoy, todo el mundo lo está despidiendo, porque se va a una parte de talleres. Tiene 102 años, 104 tiene talleres. Claro. Vos cumpliste con el año de Paco. Claro. O sea, lo que ha vivido él ahí adentro... Toda la historia viviente. Toda la historia viviente. Era la historia viviente. Era la historia viviente. Además, lo que pasaba es que estaba lúcido, absolutamente, se acordaba de todo. Por supuesto. Por supuesto. Y te llamaba por teléfono, o te invitaba a una picada a la casa, o llamaba por teléfono a la radio, y casi siempre lo íbamos a ver con su moñito azul. Su camisa blanca, su moñito azul, con esa cintita bebé, o cintita que tiene un nombre particular. Con su cintita azul, camisa blanca, su bastoncito, y estaba mucho más ágil. Pero atendeme. Que muchos de nosotros, te digo, ¿eh? En este partido de San Martín estaba... Caminaba más ligero que muchos de nosotros, te cuento. Atendeme, mirá. No vamos a dar nombres, por favor. Pero atendeme, estaba el viejo jugador, una de las glorias de talleres, Oviedo, estaba presente en el partido de San Martín, y Paco se acercó, tiene 83, 84, tiene Oviedo. Y le dijo, ¿cómo te va viejo? Le dijo. Era divino. Impecable. Bueno, ayer el velorio de Paco Cabase fue en Abutic, de Barrio Jardín, durante la tarde, y hoy, de 9 a 11, estuvimos allí porque ex jugadores de talleres y todos los hinchas de la Albia Azul fueron a despedirlo. ¿Querés que lo compartamos? Por supuesto. Dale. Era un tipo muy leal, muy sencillo, que, bueno, cuando veía que vos tenías condiciones, te aconsejaba como un padre, ¿no? Te decía cuáles eran las funciones de un profesional, qué sé yo. A mí nunca me pudo domar porque yo viví mi vida, pero yo empecé en talleres por él y, bueno, porque lo habla mi papa y él le dijo que por qué no me trae a mí y mi papa le dijo que no porque él era el técnico. A él le gustaba cuando se juntaba conmigo porque yo lo jodía y él me jodía a mí y hablábamos de los tiempos nuestros, ¿no? De cuando convivían con mi vieja, mi viejo, se iban a los bailes, me dejaban solo con los chicos ahí a cuidar mientras ellos andaban de jodas. Bueno, mi papá quería pasar por esta vida dejando un legado, dejando una huallita y creo que lo logró. Lo logró en el club, dejándole un legado a sus nietos que lo adoraban porque él era de esos abuelos que le gustaba que los nietos estuvieran encima de él, encima, que le dijeran cuando se iban y cuando regresaban. Fue un ejemplo, para nosotros fue un ejemplo en todo. Vivió hasta los prácticamente 103 porque el 24 de junio él cumplía 103 años y los vivió bien. Lo vivió bien porque nunca fue una persona enferma, porque tuvo la posibilidad de viajar con el club y de viajar él solo. Tuvo una buena vida. Así que yo les agradezco a todos, a todos los que han venido a despedirse de él.